La Tierra de Alacranes Alberto de la Rosa Olvera Los mejores columnistas, búscalos todos los días Victoria de Durango Expresión con compromiso social Suscríbete 817-0330 No esperes por siglos Antes de que salga el sol Cada mañana el periódico Victoria de Durango Está en tu puerta Suscríbete ya al 817-0330 O visita www.periodicovictoria.mx El mejor resumen del deporte duranguense Lo encontrarás aquí Análisis Crónicas Entrevistas Y mucho más en Pasión en Directo Lunes a las 6 de la tarde En Victoria TV Patrocinado por Serrano Sport ¿Qué tal? Muy buenos días amigos del periódico Victoria de Durango Como cada martes nos encontramos con ustedes Para abordar las lecturas políticas que se desprenden de los sucesos Que van marcando la agenda local Y bueno, sin lugar a dudas Lo que ha acontecido en los últimos días Tenemos dos aspectos importantes El primero de ellos Bueno, son los cambios Que se han empezado a suscitar en administración estatal Con la Reincorporación de Héctor Vela Valenzuela A la Secretaría de Educación en el Estado de Durango Que bueno, pues como apuntábamos el pasado domingo No obedece a que el ingeniero Vela sea una especie de Torres Bodet Duranguense O que tenga un ingenio tipo José Vasconcelos O que lo lleven a ser indispensable en el tema educativo Sino que bueno, pues obedece más a un cambio meramente político ¿Por qué? Porque todos los actores y sectores que representa Lo mantienen en la palestra Como un actor importante para las elecciones venideras Que si bien 2014 no es año electoral Los grupos empiezan a moverse Para organizarse de aquí al 2016 Muestra de ello es la reaparición ayer De Ismael Hernández Veras en los medios de comunicación Que no querrá soltar el control de la sucesión gubernamental Toda vez que su grupo original Se propuso gobernar Durango Por los siglos de los siglos Pero está por verse Pareciera que ya tienen escriturada La voluntad popular duranguense Y bueno, también el traslado de Luis Tomás Castro De consejero de la Judicatura Que bueno, pues para su investidura De ex-rector de la Universidad Juárez No, pues, obedece ni merece Ese trato que se le ha brindado Al licenciado Castro Hidalgo Pero bueno, pues él ha permitido Y ha querido que se le trate De esta manera Y bueno, recientemente El pasado fin de semana Recordemos que estamos viviendo El estilo de hacer política de fines de semana O de vísperas, de días festivos o vacaciones Donde se toman decisiones contundentes Y para que pasen desapercibidas En el ánimo social Esto lo vemos hoy en día Con lo sucedido En el incremento de las tarifas Del transporte urbano Donde viene a ser un golpe Directo al estudiantado Y los líderes estudiantiles Bueno, pues permanecieron Mudos completamente Sordo-mudos Y bueno, aquí es un duro golpe Porque tenemos que las inscripciones Cada semestre En educación superior Osilian entre los dos mil pesos Más la cuota que se da A las sociedades de alumnos Más la cuota que piden los directores Y todavía el incremento A las tarifas Los líderes estudiantiles Se hicieron mutis El último que hizo ahí Un llamado Fue Rodrigo Victorino Y bueno Luego de haberse manifestado Que trajo como consecuencia Que su partido político Lo mandara A la congeladora Y todavía anda por ahí Perdido Pero desde entonces No se ha podido Reponer Bueno, luego de todos Estos comentarios Hemos invitado Esta mañana Al estudio de Victoria TV Al regidor Luis Galindo Perteneciente a la fracción Del partido Acción Nacional A que nos platique De cuál es la agenda De la oposición Si hace en bloque Con los otros partidos O Acción Nacional Va solo Recordemos que bueno Pues luego de los últimos Procesos electorales El PRI ha venido Teniendo una presencia Abrumadora Entonces ¿Cómo es el comportamiento De los regidores De oposición? Y le damos pues La bienvenida Luis Galindo Bienvenido nuevamente Muchas gracias por la invitación Como siempre Un honor estar aquí Y muy buen día Para todo tu auditorio Así es Luis Bueno pues ¿Qué has hecho Al interior De estos meses Que lleva El ayuntamiento Capitalino? ¿Cuál ha sido Tu desempeño? El trato Con la fuerza Dominante Que es el PRI Con los demás Oposición ¿Cuál ha sido Ahí la correlación De fuerzas? Así es Mira comenzamos Una administración Bueno definitivamente Un poco complicada En la cuestión De que se heredaron Unas finanzas No muy sanas Como todo Como todo Proceso pues Que termina Hay reacomodos Hay comienzos Donde definitivamente Pues en base a consensos Y en base a acuerdos Se empieza a construir Nuestra agenda Ha sido muy Muy amplia Hemos hecho mucho trabajo Hay tres comisiones Precisamente En las que Al Partido Acción Nacional Le toca presidir Dentro de Cabildo Que es Obras Públicas Protección Civil Y la Comisión De Salud Pública La cual su servidor Preside Sobre todo En esta última Que es la que Repito Me toca presidir Hemos estado Trabajando Mucho en el sentido De la mano Con el director De salud Del doctor Montoya Donde hay muchos temas Por hacer Incluso que se heredaron De la administración Pasada Como es el tema De las ladrilleras Es un tema Que si bien Sabemos Desde la administración Pasada Se comenzó a dar La reubicación De las ladrilleras El derribo De algunas Incluso El cambio De giro Dándoles las facilidades Y las herramientas A todos Los ladrilleros Para que pudieran Cambiar de giro Si es que así Lo deseaban Ese es uno De los principales puntos Con los cuales Comenzamos Ahora viene Ya está en puerta La creación De la dirección De ecología A partir De esta nueva Administración Se pretende Cambiar Se pretende Dividir Lo que es la dirección De salud Que está contemplada En esta misma Y ahora Serán dos Direcciones Totalmente independientes Una del otra Para poder agilizar Un poquito más Los trámites La relación Con la oposición Hemos hecho Buenos acuerdos Hemos hecho Una agenda Hemos marcado Algunos puntos De la agenda Donde definitivamente Tenemos que dar Una postura Hay un dato Muy interesante Alberto Los votos Que representamos Los siete Regidores De oposición Los votos Que tuvimos En el pasado Proceso electoral Son más Si los juntamos Son más Que los que Representa El revolucionario Institucional Que es el partido Dominante Y es el partido Que tiene la mayoría Ahí en el cabildo Y precisamente Bueno A final de cuentas Hemos trabajado Ha habido puntos Ha habido acuerdos Yo creo que hay más Coincidencias En muchos temas Porque siempre Lo hemos dicho Cuando el beneficio Sea de los duranguenses Pues podemos Trabajar En el sentido Y casi siempre El punto de choque Es lo financiero Así es Hay unos puntos Donde definitivamente Nosotros hemos señalado Que no estamos de acuerdo Por ejemplo Se incrementó O se solicitó Una línea De factoraje Donde definitivamente Uno de los principales Problemas Que había Era el pago A proveedores Era el pago A proveedores Desde la administración Pasada Nosotros no estuvimos De acuerdo En el sentido De que este factoraje Significaba Que se les cobraba Alguna comisión O que los proveedores Debían de pagar Por disponer su dinero Dentro de los primeros 90 días Nosotros sugerimos En ese tema Que se buscaran Mecanismos diferentes Mecanismos de recaudación Diferentes Incluso una de las propuestas Que hicimos Cuando se votó La primera cuenta bimestral Y el presupuesto De ingresos Precisamente El año pasado A finales Donde Se destina Un Un recurso En comunicación E imagen Pues alrededor De los 30 millones Entonces nosotros Hacíamos La solicitud No solamente Acción Nacional Sino todos los partidos De oposición En donde fuéramos Un poquito más austero Y en donde pudiéramos Ajustar las cuentas De los presupuestos Para poder Darle salida Al pago de proveedores Más rápido Así es Luis fíjate que Por ejemplo El municipio Que es la El ayuntamiento La autoridad Más cercana Y la que más Problemas Recoge O Resiente Fíjate que Hay un problema En esos momentos Que escapa Pues Al los Al margen De operación Del municipio Que son las redes sociales Y está presentándose Que tú presides La comisión de salud Un problema Que es el control Siempre El municipio El ayuntamiento Tiene que hablar Para el control De la prostitución Y ahora a través De redes sociales Ya se está ofertando La prostitución Y la venta De bebidas Embregantes De manera clandestina Esos dos temas No los tienen contemplados Para cómo regularlos O atacarlos Así es Mira Sobre todo Sería Partir De una base De concientización Precisamente Donde Se pudiera Concientizar A la ciudadanía Sobre estos dos temas Principales Hay Bueno No existe Una ley En sí Que regule Las redes sociales Pero sí Ciertos Existen ciertos Mecanismos Por las plataformas De esas redes sociales Donde se puede Hacer una denuncia Incluso Con las empresas Pues que Que son dueñas De estas redes sociales Donde se puede Denunciar Donde se puede Hacer Esta denuncia Sobre los acontecimientos Que está haciendo Pero vamos ¿Cómo se atacan Estos problemas? Yo creo que este es Un problema Que hay que atacar De raíz Desde la concientización Este Y la prevención En ese sentido Hay muchos Puntos Sobre los cuales Se pueda Tratar Con el director De salud Hemos estado Platicando Incluso hay una clínica Una clínica Que da tratamiento Especialmente A sexos servidoras Es una clínica Que está A cargo De la administración Municipal Hemos tenido Las pláticas Con el director De salud Precisamente Para sobre todo Darles la ayuda La asesoría Y la prevención Es más que todo Lo que se está Trabajando Pero repito Esta cuestión Social Este fenómeno Este problema Social Debemos de empezar Desde la concientización Desde los estudiantes Porque también hay un problema Que se suscita mucho Aquí en Durango Principalmente Que es de los principales Estados 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 Es de las principales Entidades Del país Donde ocurre El suicidio También es un tema Que hemos estado Nosotros Trabajando mucho Así es Y bueno El tema económico También Y de seguridad Pública O sea Son dos También aspectos Que la gente Siempre está insistiendo En el ayuntamiento Que quiere resultados Prontos La policía Que se prometió De proximidad Todo este tipo Sigue habiendo Los robos A casa habitación Cristalazos En pleno centro histórico ¿Cuál es la posición De tu fracción En ese tema? Bueno Nosotros lo hemos manifestado Falta mucho Por hacer Todavía En el tema Se habló De una policía De proximidad A finales Del Del año pasado Donde precisamente Se decía Que ya Estaban capacitados Que ya estaban Preparados Cosa que Nosotros Lo hemos dicho Que falta mucho Trabajo Se siguen Suscitando Todos estos Robos Todos estos Famosos Cristalazos Sobre todo En el principal Cuadro de la ciudad Hay un sistema De monitoreo Donde definitivamente Ya está caducado No está funcionando Se ha solicitado Que se incremente O sea Y que sobre todo Se pueda Pues poner a trabajar Una de las propuestas Del hoy actual Alcalde Fue el sistema De monitoreo Y sobre todo En escuelas Entonces Esa es una De las situaciones En que debería De empezar A trabajarse Ya Y en el tema De la proximidad Yo creo Que nos falta Mucho Hay un video Muy famoso En redes sociales Donde Unas personas Que realizaron Un documental Unos británicos Sufrieron Incluso Hay un Pues un altercado Con algunos taxistas Y sobre todo Con algunos policías Cuando llegaron ahí Y vemos que todavía Nos falta mucho En ese trabajo En el tema De seguridad pública Es algo Que pide la gente Hay tres puntos Muy fundamentales Que la ciudadanía Nos pide A nosotros O pide A la actual Administración Que es el tema Del empleo La obra pública Y la seguridad Yo creo Que esos tres puntos Son los Los principales Que pueden detonar El cambio Cuando se empiecen A cambiar realmente Cuando se empiece A trabajar sobre eso Y es que en empleo También se deja Mucha expectativa Y se ha caído Ya en el vicio De nada más Entregar Microqueditos De 500 Mil pesos Por persona Y ahí quedaron Nada más Fomentando Lo que es La informalidad Así es Y a eso Le sumamos Lo que La famosa Reforma Fiscal La cual el Partido De Acción Nacional No apoyó Lo que esto Hace una carga Muy pesada Pero precisamente Lo dices bien Alberto Este no es una cuestión De otorgar el crédito Sino una generación De empleos Y una generación De empleos Debe de considerar Varios puntos Importantes Debe ser sólida No solamente Es dar el empleo Ya Sino que También se debe De ofrecer A los trabajadores La prestación Correspondiente La seguridad social Que debe de dar Eso es una manera Formal De generar Empleos Yo creo que En ese sentido Los microcréditos Ayudan Si ayudan Pueden ayudar A crear Una Pues un comienzo Pero realmente No es la solución De lo que se está Esperando O de lo que Los duranguenses El principio No es un año Ahora lo estamos Lo estamos viendo Estamos en pleno Empleas asambleas Municipales Para la renovación De consejeros Nacionales Durango ya La próxima semana El próximo fin de semana En domingo Tendrá Su asamblea Y el municipal Los comités Pasó Creo que también Creo que Cordero Es quien Es quien escogerá Su dirigente Así es Bueno Pues a ver Que sucede Más o menos Para Cuando será Ya la unción De nuevo O la confirmación De nuevo No bueno Pues se espera Que el proceso Sea en mayo En mayo Donde ya La dirigencia Nacional Se pueda elegir Y posterior a eso Ya viene aquí En lo local Viene la reforma Perdón La renovación Estatal Probablemente En junio En junio Se estará Y la tuya Hasta diciembre Si posiblemente En diciembre Y continúas Te vas No Bueno Hay opción De Todos Los dirigentes Tienen opción A reelegirse Una vez Pero no Yo creo que En el sentido De que Hay que dar espacios Hay que Hay que dar Seguimiento A personas Que también Puedan colaborar Que puedan aportar Yo creo que Los espacios De acción nacional Son para Las personas Para los panistas Que realmente Quieren aportar Al partido Que pueden trabajar Por el partido Yo creo que Yo estoy muy consciente En ese sentido Este Hay personas Ideales Para que puedan Continuar con el trabajo Y Pues No estar En todo Sino que Realmente Abrir el panorama Para que se puedan Incorporar Nuevos cuadros Así es Bueno Pues ya Estamos Prácticamente En los últimos Tiempo Minutos De nuestro programa Y bueno Agradecerte Luis Galindo Sobre todo Tu acompañamiento Esta mañana Y bueno Pues a ver Cómo se desenvuelve Este año De la administración Que se comenta Pudiera ser El único Año De Estrán Villegas Al frente De la presidencia Municipal O bien Quedarse Pero Pues ¿Qué papel Viene la oposición Estar Cuidando Bajo la lupa Cada paso Del alcalde? Así es Bueno Pues es una Yo creo que Fue electo Por tres años Su plan De trabajo Y su eje Rector Fue Por tres años Ahora lo vemos Que está habiendo Algunos cambios Se acaba de ir Un diputado Del revolucionario Institucional El ingeniero Héctor Vela Pues donde Definitivamente Pues bueno Entonces ¿Dónde está El compromiso Que se generó Con las personas Que le dieron El voto De confianza? Yo creo que Esteban El presidente Esteban Tiene Un compromiso Con la ciudadanía También Habrá de tomar Sus decisiones Personales Pero yo creo que Pues hay mucho Trabajo por hacer Hay mucho trabajo Por hacer Es un año interesante Ya hay un presupuesto Ya no Yo se los he dicho A todos mis compañeros De Cabildo Incluso al propio alcalde Ya no hay pretexto Para que no se hagan las cosas Es un presupuesto Que nosotros mismos Los regidores Asignamos Para este año Ya hay un recurso Ya hay una visión Ya hay una proyección Entonces Ahora sí A rendir cuentas Conforme se va haciendo El trabajo Así es Bueno pues Muchas gracias Luis Galindo Aquí ya Conforme vaya avanzando El curso de administración Y que haya ya Un balance Pues que vale Que balancear Y que analizar Y evaluar De este alcalde De este ayuntamiento Sobre todo Pues te vamos a invitar Nuevamente para comentar En la mesa Y bueno Así como le agradecemos A Luis Galindo Su compañía También a usted amigo De Victoria TV Le recordamos Que el programa Se repite a las 8 de la noche Y posterior a ello Se sube a la canal de YouTube Del periódico Victoria Para que lo pueda ver Cuantas veces guste O si no lo vio O lo ve en partes Ahí lo puede observar Hasta la próxima Y que tengan buen día Esta fue una producción De Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información Visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx O consulta nuestra edición impresa Vivas prohibidas Company Ladies Playboy para él Y para ella Piel para caballero Compañía a tu disposición Las 24 horas Diosas del placer Con 7 chicas a elegir Sexy chicas Juventud y calidad Harem 6 chicas dispuestas A cumplir tus fantasías Conejitas solo para ti Gran selección de chicas Es la nueva modalidad Del giro de sexo servicio Estas son algunas leyendas Y mensajes Que aparecen en publicidad Repartidas en tarjetas De presentación En cruceros transitados De la capital Con fotografías De voluptuosas Y explícitas mujeres Al frente y al reverso Eso sí Con absoluta discreción E higiene Todo al alcance Del número del celular Nextel O en redes sociales La oficina De inspectores municipales Afirma Tener antecedentes Del caso E investigarlo En la medida Que las facultades De los reglamentos Y el espacio jurídico Del ayuntamiento Les permite No más Han indagado Algunos teléfonos Pero son cambiados Continuamente No todos Son los mismos De los domicilios Donde se ejercen Los establecidos Saben poco Salud municipal Ofrece los servicios De la clínica De inspección sanitaria Donde atiende A más de 300 mujeres Que ejercen El oficio De la prostitución Cuyo control Lo ejerce A través de una tarjeta O carnet Sin que a la fecha Haya algún caso De VIH O SIDA Solo el antecedente De contadas Enfermedades venéreas Ya atendidas O en tratamiento Comentarle que Nosotros como salud Pública municipal Apostándole sobre todo A la prevención Aquí Durango Capital Cuenta con Un centro especializado En la atención De las personas Que ejercen El sexoservicio Tanto para el bienestar De ellas propias De su estado físico De su salud Como la de sus familias Y lógicamente Siempre preponderando También el cuidado De las personas Que pudieran llegar A hacer uso De estos servicios Contarle que Nosotros tenemos Una clínica De inspección sanitaria Que se encuentra Ubicada en carretera México En la cual Brindamos Servicio médico Servicio psicológico Servicio estomatológico A través del tema Del área de odontología Y se realizan Las pruebas necesarias Para garantizar El bienestar físico Psicológico De las personas Que ejercen El sexoservicio A través de nuestra Clínica De inspección sanitaria Comentarle De que en estos momentos Nosotros contamos Al corte De la semana Anterior Con una afluencia De trescientas setenta y cinco Personas que tenemos En este padrón Puede fluctuar Un poquito más Menos Dependiendo De la afluencia Que haya De la clínica En la cual nosotros Les haceremos Su revisión clínica Se les hacen Sus laboratorios De análisis Y de gabinete En caso de que sea necesario Para poder Firmar su tarjeta De que acuden A este centro En tanto Regidores Coinciden Que más de ser Un oficio ejercido En la clandestinidad Falta normarlo Ante los baches O vacíos En los reglamentos Y legislación Actual del municipio Y el estado Por lo que direcciones Pueden sugerir reformas A los reglamentos Para contemplar Nuevos casos O situaciones No contempladas Regidor Algunas lagunas De la ley Que deben De contemplar Algunas sanciones Sobre alimentación Sobre algún Cierto Sexo servicio Clandestino Que se denuncie Por tarjetas Esto obedece Algunos ajustes A la misma Marco jurídico Del municipio En que sentido Podrían ser Esas homologaciones Esos cambios Bueno Una ciudad Una sociedad Va avanzando Y se va Gradualmente Avanzando En este sentido Y los mismos reglamentos Tienen también Que llevar ese mismo Ritmo De convivencia social Que la misma Sociedad Va demandando En nuestro caso Aquí en el ayuntamiento Definitivamente Habrá algunos Reglamentos Que presenten Ya Algún tipo De atraso Conforme a los momentos Que se está viviendo La ciudad Particularmente Tal vez En el Asunto Que proviene De salud Pública Que tiene también Que tocar distancias Con el juez Administrativo Tendrá que ver A cabo Algún tipo De adecuación A los reglamentos Con los cuales Ellos Como instrumentos De trabajo Llevan a cabo Su reglamentación Y en esa parte Ahorita El ayuntamiento Está viviendo Ese proceso Recordemos Que tenemos Ya El nuevo Bando De gobierno De la ciudad Es un bando Pues moderno Es un bando Que está ahorita Respondiendo A los momentos Que está viviendo De la ciudad Y que sin duda A partir De ese nuevo Bando Empiezan ya Los trabajos Complementarios Los trabajos Secundarios Que es Aquel reglamento Que sea necesario Por los momentos De la ciudad Tener algo O que sufra O que tenga necesidad De sufrir Alguna adecuación Tendrá que hacerlo Caso concreto Por ejemplo Los de salud En el sentido De la reglamentación Que hay con ellos Este proceso Debe de estar Está vigente Tenemos 150 días Para hacerlo Una vez que ya Se aprobó El bando Es decir Llevamos ya Un tiempo Que ya ha pasado Pero que estamos En los momentos De poder considerarlo Y concretarlo Y creo yo Que sería entonces La etapa ideal Para que la ciudad Pueda tener A partir ya Del primero de septiembre Con el doctor Esteban Como presidente Ya un nuevo bando Y desde luego Reglamentos También modernos Y que estén Acordes A lo que la ciudad Está viviendo Juan Rafael Rosales Hida Director de Instructores municipales Dijo tener antecedente De este tipo De negocios Que dificulta Su reglamentación Por falta de un domicilio Para visitar Inspeccionar Y verificar La manera De como vienen operando Cierto es Que nosotros Podemos tener Identificados Algunos lugares Los cuales De manera tradicional Aquí en la ciudad De Durango Se conoce Que ejercen Este tipo de actividad Para ello Los visitamos Periódicamente Nos damos cuenta De que las personas Que ahí se encuentran Y que se dedican Al tema Que nos ocupa Están debidamente Se identifican Con la tarjeta De sanidad Correspondiente Que es actual Que están vigentes En sus periodos De chequeos Que en ese sentido No hay problema Hemos tenido Algunos casos En los cuales En una o dos O más ocasiones Estas personas Por X o tal razón No traen su tarjeta O bien No están actualizados En la misma Para ello Pues se hacen Acredores Los propietarios Del establecimiento De las actas Correspondientes Nosotros Las mismas Que las hacemos Llegar Ante la autoridad Competente Y esta Poner la sanción Que así lo estime Hoy día Este comercio El comercio Carnal Como lo ha mencionado Pues Tan cambiante Como todo Se tienen Nuevas técnicas Nuevas modalidades Para llegar A un mayor Comercio Para llegar A mayores Intereses Y obviamente Mayores ganancias Pues esto Para nosotros Tenemos que Actualizarnos En nuestra vida Jurídica Tener la herramienta Necesaria Jurídicamente Hablando Lo repito Para poder Dar cumplimiento A la obligación Que nos corresponde Para esto Desde un principio Me refiero Desde el inicio De la administración Hemos tenido La indicación Por parte De nuestros superiores De manera muy especial Del señor presidente Municipal De que actualicemos Toda la legislación Que nos ocupa Este es un campo Que tenemos que hacerlo Es un área La cual Pues tenemos que Dedicarle el tiempo Necesario El tiempo suficiente Porque Las estrategias De quienes se dedican A esto Pues han venido Rebasando Cierta normatividad En el caso De los negocios Establecidos Acuden periódicamente Para verificar La cantidad De sexos servidoras Y las condiciones En que realizan Su actividad Es decir Que cuenten Con el carnet De salud municipal Y que estén Al corriente De sus revisiones De no traerlo O estar vencido Puede tener Sanciones Desde prisión A horas de multa Y sanción Para el propietario Del negocio Donde se ejerce La prostitución Desde el ámbito Municipal El combate A este tipo De giros Es difícil De acuerdo A lo expresado Por Juan Mejorado Olagues Pues administrativo Al señalar Que las facultades Del juzgado Administrativo Están acotadas Para atender Y sancionar Casos De esta índole Una parte De ellas Por la falta O ausencia De un domicilio Esta investigación Y desde luego Nosotros por otro tipo Que es dentro Del ámbito Municipal O lo que tiene que ver Con actividades Económicas O que redituen Un recurso Al propio Al prestador De servicio Por su parte Francisco Antonio Vázquez Sandoval Vocal de la Comisión De Salud Del Cabildo Manifestó Que actualizan Los reglamentos Dentro del tiempo Establecido Por las modificaciones Recientes Al bando municipal Que responde A los momentos Que vive la ciudad Y conforme a ello Empiezan los trabajos Secundarios El proceso Está vigente Ya hay 150 días Para hacerlo Es un tiempo Donde puede considerar Resolverse algunas lagunas Con base a propuestas De las direcciones Bueno yo en este sentido Mencionaría Que si hay algún tipo Ahí de deficiencia En el reglamento Que si es necesario Que podamos Que podamos Pues adecuarlo A la necesidad De la regulación En este tipo De actividades Este En la ciudad Y si el término No pudiese Cataluarse Como clandestino Yo lo entiendo Clandestino Como oculto Como una actividad Este Que está así Si de alguna forma Irregular Yo lo categoría Como una Como una actividad Irregular Que si es necesario Que a través De nuestras dependencias De las direcciones Correspondientes Podamos tener ahí Bien claro El sentido De lo que se está haciendo Y desde luego Siempre tratando De invitarlos A que sea De una manera legal Una manera regular Y que desde luego Lo más importante Es en este tema La salud Que esté bien Reglamentado Y que cumplan Con las condiciones Que la misma Dirección de salud Este Y el reglamento Le pide En este caso A las personas Que se dedican A esas actividades Finalmente Es un riesgo Latente Recurrir a estos servicios En el reloj sexual Pueden existir Enfermedades De transmisión sexual Que pueden contagiar A otras personas Lo cual representa Un peligro Por ello Se hace una invitación A estas personas Hombres y mujeres Que acudan A la clínica De inspección Funitaria Así lo declaró El director De salud Municipal Juan Carlos Montoya Garay Al advertir De los peligros Que representan Una actividad Clandestina Del sexo servicio Ya que quienes Ejercen esta actividad No tienen registro De estarse revisando En su salud Con información De José Lo Fuentes Imágenes De Gustavo Magallanes Historia TV No es un peligro es un peligro Es un peligro En el Gracias.